La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo Con Luis Alberto Fernández García y Marcela Ávila Églito Comenzamos Buenos días, buenos días al auditorio Bienvenidos al programa de En su propia voz, debate de nuestro tiempo En esta ocasión yo coordino la mesa, soy la doctora Marta Gloria Morales Estamos en vivo desde Radio Universidad en 89.5 Por el canal de Televisión Abierta 24.1 y por TVWAC por Internet Por teléfono nos localicen el 192-1293 O envíenos mensajes de texto al 442-322-1077 Está con nosotros hoy dos invitados muy especiales Por un lado el diputado del Prima, Mauricio Ortiz Proal Y por el otro lado, aquí decía el dirigente Morena Pero bueno, una Sí, presidente del Consejo Estatal Gracias El dirigente estatal de Morena Y además experto del tema de la reforma energética El maestro Ángel Palderas Muchas gracias a ambos por esta invitación Les pido que se presenten Ángel, gracias Hola, Mauricio Bueno, el tema es un tema que polemiza a todo el país El 10 de diciembre del 2013 El Senado aprobó finalmente la famosa reforma energética Digo famosa porque fue un largo debate Con 95 votos a favor por parte del PRI, el PAN, el Verde Y 28 votos en contra Lo que en aquel momento era la izquierda Digo en aquel momento porque las izquierdas se mueven mucho PRDPT y Movimiento Ciudadano Los senadores aprobaban esta reforma Y la pregunta con la que quisiera abrir la mesa es Hoy a poco más de cuatro años ¿Cuáles son los resultados visibles de esta reforma energética? Le doy la palabra al diputado Yo creo que el sector energético está en la ruta de transformarse Tratar de juzgar una reforma de alto calado A cuatro años de implementada sería un despropósito Yo recuerdo que muchos actores políticos Que el día de hoy defienden el Tratado de Libre Comercio En su momento se dedicaron a descalificarlo absolutamente A decir que la economía mexicana se iba a acabar Que éramos unos responsables Que cómo pretendíamos establecer un régimen comercial de intercambio Con un país tan poderoso, con tantas diferencias Y hoy, hasta los que más atacaron ese tratado en su momento Están saliendo a defenderlo Entonces, me parece que la reforma está en ruta Habría que reconocer algo Y yo también lo quiero decir aquí textualmente Me parece que se equivocó la estrategia de comunicación social del gobierno Y vendió en cierto momento Que la reforma iba a dar resultados inmediatos Cosa que necesariamente no tenía por qué darse No se ha gestado necesariamente el día de hoy Pero hay casi 150 mil millones de dólares de inversión Que se va a procurar en los próximos 10 años Tenemos un sector energético Que dada su realidad o su condición Tenía que entrar a fortalecerse Y el día de hoy estamos haciendo Lo que una gran parte de las empresas petroleras del mundo están haciendo Pero no te parece muy suave Ya sé que eres prista y lo entiendo Pero no te parece muy suave decir que es un error de estrategia Nos engañaron Nos dijeron que la reforma nos iba a traer Finalmente pensaron en condiciones distintas a las que se gestaron, Marta Gloria El mercado petrolero se cayó La economía de Estados Unidos entró en recesión Hemos tenido una condición económica adversa No solo a nivel nacional sino a nivel internacional también Yo lo que sí te puedo decir es que sería muy difícil el día de hoy Tratar de determinar si la reforma es o no pertinente La reforma está en marcha Desde mi punto de vista tiene sentido El día de hoy en México tenemos por ejemplo Una capacidad de almacenamiento Que solo garantiza la dotación de combustibles por 4 días En España existe por 90 No tenemos dinero para invertirlo en todo Ojalá lo tuviéramos ¿Por qué? Porque Pemex se dedicó esencialmente durante muchos años También a mantener a la burocracia Y el día de hoy lo sigue haciendo en buena medida Es una empresa a la que se le ha sometido un régimen fiscal excepcional Y que lamentablemente a partir de ese régimen fiscal Está enfrentando muchos problemas Además de la corrupción que pudiera haber Y muchos otros temas Bueno, el tema de la corrupción Yo creo que te invito para otra mesa Pero dejamos claro Primero nos engañaron Porque no se aumentó No disminuyó el precio de la luz Ni del gas Ni de la gasolina Todo lo contrario Los resultados son alarmantes La gasolina ha subido el 30% El gas también Lo que ha subido menos Para el consumidor normal Es la luz Que ha subido ¿Vale la pena decir que la gasolina Se establece el precio ahora A partir de criterios distintos Continuos en una ley de ingresos? Pero en términos reales Va la gente que anda en coche Y nos subió el 30% Me queda claro El asunto es que Digamos que se liberalizó El precio de los combustibles Que venía estando Es que lo único que no se liberaliza En este país Son dos cosas Venía estando Los salarios Y la corrupción Que sí se me hace que sea Esa también se liberalizó ¿Verdad? Demasiado Ángel Mira, para mí esta reforma Está ya mostrando Lo que desde 2008 Muchos actores políticos decíamos Es un desastre Y va a seguir siendo un desastre 150 mil millones de dólares En 10 años A mí no me sorprenden Si los dividimos Son apenas 15 mil millones de dólares Yo aquí tengo los datos De las ganancias de Pemex En los últimos años Para ver cómo llegó a tener Incluso picos De ganancias De 70 mil millones de dólares En un año Y cuando Pemex menos ganó Que fue en 2009 Ganó 35 mil millones de dólares ¿Qué me dicen 15 mil millones de dólares? Nada Yo lo que veo en Querétaro Y lo he platicado con ciudadanos queretanos Y yo creo que Mauricio lo ha visto Son estas gasolineras de Pemex Que se están desmantelando Que simplemente se cambia el logo Y ahora aparece el logo De una transnacional El costo de esta reforma energética Por no hacer las cosas De sentido correcto Le está costando a este país 335 mil millones de pesos anuales Por importación de petrolíferos Esta reforma energética Es un verdadero desastre ¿Por qué? Porque lo que se tendría que haber hecho En el país Es haber construido dos refinerías Para parar esta sangría Lo que señala Mauricio Del precio de la gasolina Yo quisiera que me explicaran Por qué en Estados Unidos El litro de gasolina Ahorita en febrero de 2018 Cuesta 13 pesos Y por qué en México Estamos llegando ya casi A los 20 pesos Nivel de pago de impuestos Efectivamente Pemex Ha llegado a pagar Hasta el 100% Del pago de impuestos Yo me gustaría Si Mauricio me dice Si Shell Si British Petroleum Si ExxonMobil Van a querer invertir en el país Pagando esa cantidad de impuestos Bueno No es que quieran Ya lo están haciendo Más del 100% De las ganancias Para exploración y explotación Ya lo están haciendo Ahora Son procesos que van a tardar Pero mira Yo le interro El día de hoy Nosotros enfrentamos Hace más ¿Por qué vamos a sostener Programas sociales? A ver Pemex No Precisamente porque necesitamos Mantener programas sociales Es que se tuvo que tomar Una dolorosísima decisión Para acabar con el subsidio De las gasolinas Que en muchos casos Lamentablemente Venía apoyando a gente No solo de escasos recursos También de recursos medios O recursos altos Eso está absolutamente comprobado Entonces A mí me parece Que la reforma energética Esté en marcha Yo espero que con un conjunto De reformas Nos permita potenciar Una parte del crecimiento importante Aquí decía el maestro Valderas Que efectivamente Tenemos un grado de importación Muy importante Que se viene gestando Hace muchos años Mucho antes de que se aburra La reforma energética Venimos importando combustibles Porque hemos Perdido capacidad de refinación Y efectivamente Eso nos ha hecho más Dependientes De comprar los combustibles Fuera Pero setenta por ciento Me tocó Como ciudadana común Llegar a mi gasolinera De todos los días Porque es por la que paso Porque así se selecciona Bueno, yo así selecciono Y resulta que ahora es móvil O sea ¿Y te supuso algún problema? No, ninguno Ahora la gasolina es más cara Este El empleado fue muy atento Pero De ver una empresa Transnacional aquí en México Bueno, a ti no te pone nervioso Un consejo histórico Pues la verdad es que Los jóvenes nunca fueron Me parece un despropósito Los jóvenes no son tan nacionalistas Como uno Como uno me refiero a mí Ni siquiera a Ángel Porque Ángel es menor que yo Pero Lo cierto es que a mí Sí me pone como despropósito Porque Estábamos acostumbrados A que de alguna manera Todo se perdonaba Porque era la empresa del Estado Era Pemex Era el petróleo nuestro Y por eso llegamos a los excesos Que llegamos Y tuvimos un exceso ineficiente Ahora Hay dos cosas que me alarman Sobremanera Y le paso ahora a la voz Uno El tema que no nos has contestado Este Resulta que esto De asunto Del precio de la gasolina Si va a liberalizar Etcétera Pero según los últimos datos Este Además de que cada vez es más cara Nuestros precios Están por encima Dieciséis punto dos por ciento Por encima A ver Hay cosas naturales Si estamos trayendo mucha De la gasolina del extranjero Setenta por ciento Transportarla tiene un costo también Y dentro del propio país Llevarla de un lugar a otro Tiene otro costo Y si ustedes ven en Estados Unidos El precio de las gasolinas No es lo mismo En cada una de las entidades Que forman la Unión Americana Tienen precios diferenciados también Así funciona En un mercado libre Sí, pero Eso son centavos No, discúlpenme Así funciona en un mercado libre ¿Cuál es el problema? Necesitamos un sector energético eficiente ¿Qué es lo que requerimos? Inversión y tecnología de punta Y lamentablemente No tenemos ni el dinero Ni la tecnología requerida Para modernizar el sector energético ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando traer inversores Compartir a través de contratos Compartir riesgos Y eventualmente buscar entonces Sí Poner al sector energético Pero curiosamente Desde que llegó Peña Nieto Producimos menos petróleo Y menos petroquímica No, no, no Venimos Vamos a darle la palabra Porque si no Me va a linchar Mauricio, esto tiene nombre y apellido Me sorprende que señales Que tenemos escasa capacidad de refinación Cuando ustedes han gobernado el país Cuando desde 1979 No se construyó una refineria en este país No la construyó Salinas de Gortari No la construyó Ernesto Cedillo No la construyó Enrique Peña Nieto No lo hizo Fox No lo hizo Felipe Calderón Esta situación de que tengamos que importar gasolina Es responsabilidad de ustedes como gobierno Ustedes tenían la obligación de haber construido dos refinerías ¿Cómo es posible que México Ocupe el lugar número 20 en capacidad de refinación? Y países que no tienen petróleo Como Japón Como Alemania Como Corea Tienen mayor capacidad de refinación de México ¿Tenemos tecnología y tenemos dinero? Sí, sí la tenemos Construir una refinería para procesar 250 mil barriles diarios Cuesta 8 mil millones de dólares Dos refinerías para procesar 500 mil barriles diarios Nos cuestan 16 mil millones de dólares Estamos importando 400 mil millones de barriles diarios de gasolina Los dejamos de importar Dejamos de comprar gasolina en Estados Unidos Produciéndolos en el país No tenemos 16 mil millones de dólares Mira, Enrique Peña Nieto tomó este país Con reservas internacionales 10 veces superior Del orden de 165 mil millones de dólares Y cierro con esto A mí me parece ofensivo decir que no tenemos tecnología Somos un país que durante 80 años Sacó adelante la industria petrolera Somos un país que con el Instituto Mexicano del Petróleo Formó a los ingenieros petroleros españoles A los ingenieros petroleros brasileños ¿Por qué Brasil sí pudo sacar petróleo de aguas profundas? Porque Brasil tiene un marco jurídico distinto El día de hoy está yendo a aguas profundas Ángel, y tú lo sabes A través de la asociación Con empresas petroleras transnacionales ¿No? Sí Pero es cierto El día de hoy PDVSA de Venezuela Que es un país que ellos reconocen Como un modelo a seguir en el desarrollo económico Dicho por sus dirigentes, no por mí En Venezuela están haciendo asociaciones Ahora nos dicen Hay que regalar la gasolina En Venezuela la regalan Y tienen crisis de alimentos No Hay que ser responsables Hay que ser serios Hay que hablar de con honestidad a la gente Y efectivamente hay que reconocer Que se han cometido errores Si no, no estaríamos como estamos El día de hoy ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar las condiciones jurídicas Que nos permitan construir un sistema energético eficiente Y eso pasa por muchas reformas Que el día de hoy están implementando Y con todo respeto No podemos pensar Que van a dar los resultados económicos Que quisiéramos en dos o tres años de maduración Creo que esto va a tardar todavía más ¿Por qué no han construido una refinería? Así como ellos criticaron el Tratado de Libre Comercio Lo deshicieron ustedes ¿Por qué no han construido una refinería? Los líderes de izquierda Se dedicaron a decir Que estábamos entregando la economía A los Estados Unidos Y hoy Hasta el líder más importante de ellos Sale a defender el Tratado de Libre Comercio Bueno, no tanto a defenderlo Discúlpame A 25 años el día de hoy Hay cosas que no se pueden revertir tan fácil Discúlpame A 25 años el día de hoy Dos comentarios De los radioescuchas Tranquilos ambos Patricia Delgado y José Antonio Álvarez Este, no los voy a leer Porque los comentarios dicen Lo que hemos estado aquí discutiendo Nos engañaron, etcétera Este, son convergentes Pero sí quería darles el nombre A mí me parece que de todos modos Hay en el auditorio La sensación Este, Mauricio De que Ellos lo dicen de otra forma Pero a mí me toca ser un poco más refinada Digamos, la sensación de que nos engañan Este Yo no he engañado a nadie Bueno, no Nos engañan los gobernantes, Mauricio No, no a todos Yo creo que no Y lamentablemente yo te quiero decir Creo que efectivamente La estrategia de comunicación Fue no adecuada Bueno, fue no adecuada Pero fue la que les convino Para poder convencer a la mayoría De que era una buena apuesta Lo que yo te puedo decir No, es que yo creo que es una buena apuesta A lo mejor También Tú tienes En el día de hoy A cuatro años Me parece un despropósito O sea, no sabemos Qué es lo que va a pasar El problema es que todos Nos lo dejan a largo plazo Pero en el corto plazo Yo te estoy diciendo O mediano plazo En políticas públicas Como el Tratado de Libre Comercio Que en el largo plazo Han demostrado ser Extraordinadamente eficientes Al menos para Querétaro La realidad de Querétaro El día de hoy Sí, no para todos Y tardamos No, no, no A ver Poniéndolo de ejemplo Hubo muchos sectores Que tuvieron que ajustarse Hubo costos Es una política pública compleja El día de hoy Creo que son En términos económicos Mucho más importantes Los beneficios Que los Pero una Una de las cosas Que pasa con la reforma energética Es que los Y no nada más con esa Es que los costos En el corto plazo Aceptando sin conceder De que habrá algo mejor Aceptándolo Fíjate nada más Este Los costos En el corto plazo Siempre los pagamos Los ciudadanos No, pero lo que pasa Es que a ver Espérame Estamos vinculando El asunto De la liberalización En el precio de los combustibles A la reforma Y eso no es cierto Se liberalizó El precio del combustible Porque no había manera Ya de mantener Un subsidio Muy grande Que lamentablemente Hay que decirlo Como es también Así como ayuda a gente Que lo necesitaba mucho Ayudaba a mucha gente Que no lo necesitaba Sí, estoy de acuerdo Esa es la verdad Pero es el problema Siempre con el asunto De los impuestos O sea Los impuestos Son imposiciones Si los quisiéramos preguntar A la gente ¿Quién te los va a pagar? No, no, no Pero siempre Perjudican a los A los menos favorecidos O sea El asunto No es nada más Que a lo mejor Tenga usted razón En el sentido De que la gasolina Estaba favoreciendo a todos Porque todos Consumimos gasolina Y no todos Consumimos en la misma proporción Nuestro salario Era para los autos caros Claro Se estaba llevando El subsidio La gente más rica No digo que nada más Los ayudara a ellos Pero es un hecho incontrovertible Si el aumento Aceptando Todos sin conceder Si el aumento El precio De las gasolinas Del gas Y de La electricidad No están asociados A la reforma energética Entonces ¿Para qué sirvió La reforma energética? ¿Para tener gasolineras Marca móvil? No, la reforma energética Está asentando Una serie de políticas Públicas Que en el mediano Y largo plazo Tendrán que ser analizadas Que yo creo que Nos van a dar La posibilidad De fomentar ¿Para qué nos sirvió La reforma energética? En primera Para desmontar La enorme mentira Del subsidio A mí me gustaría Que Mauricio Nos explicara Dónde está el subsidio Yo aquí tengo Datos oficiales De Pemex Mayo de dos mil dieciséis En los que Pemex Presume Detener El costo de producción De un barril de petróleo Mucho más bajo Que Royal Do Shell Que Chevron Texaco Veintiséis dólares Para poner una idea En contexto Royal Do Shell Produce al doble De Pemex Si dividimos eso ¿A ver si es de dónde Sacan el petróleo? Si es de aguas profundas Si es de aguas bomberas Independientemente de eso El costo de producción En México Es la mitad Que en otros países Segundo El costo de producción De un litro de gasolina En México Con datos oficiales De Pemex Es de tres pesos Con cincuenta centavos Ese es el costo De producción De un litro Si a eso agregamos La tasa de impuestos Que se paga en Estados Unidos Con la estructura De la Agencia Internacional De Energía Que es un cincuenta por ciento El costo del petróleo Doce por ciento El costo de refinación Veinte por ciento Distribución Y veinte por ciento De impuestos La gasolina en México Tendría que estar Costando ahorita Seis pesos Yo quiero que me digas Dónde está el subsidio Cuando nos están vendiendo La gasolina A veinte pesos Pero su costo De producción Es de seis pesos En fin ¿Dónde está el subsidio? De entrada Tendríamos que señalar Que el mercado petróleo De Sabén El mejor que yo Está cambiando Constantemente Los precios fluctúan muchísimo No podemos tomar Como referente Hasta hace dos años Si los referentes Del precio del petróleo Van cambiando El día de hoy Lo que sí les puedo decir Es que creo que La reforma energética Va a permitirnos En algunos años Diez o quince años Empezar a construir El sector energético Que necesitamos Creo que lamentablemente Pemex Se quedó atrás Ni siquiera Por sus trabajadores Que son gente Muy comprometida Lamentablemente Por la ausencia De políticas públicas Adecuadas En su momento Y el día de hoy Las condiciones Del mercado Nos obligan A ir a una serie De alianzas estratégicas Para contar Con la tecnología Y el recurso Que necesitamos Y poder seguir Potenciando La industria petrolera Entonces lo que tenemos En el corto plazo Que son los cuatro años Que tú mencionas De la reforma energética Es nada En realidad Tenemos Pero no está nada A ver Primero Hay un incremento De la inversión extranjera De la inversión extranjera Es un fenómeno De los refinados Es lo mismo Si decrece el principal Decrecen los refinados Pero es que eso es muy grave Y la otra Se ha incrementado Y eso son como los saldos Hasta ahorita Más la inversión De los 150 millones de dólares Miles de millones de dólares Por parte de la inversión extranjera La otra cosa es El nivel de endeudamiento Solo comparable Con épocas Cuando se producía el dinero Casi que Como maquinita Cuando no había control Del Banco Central Es distinto Un nivel de endeudamiento Estoy de acuerdo Pero es un nivel De endeudamiento Impresionable Hay una serie de factores En términos macroeconómicos Y una caída Que te impiden Afortunadamente Tomar decisiones Macro equivocadas Efectivamente Tenemos que buscar Reducir ese nivel De endeudamiento Pero este país A diferencia de otros Pese a toda la crisis Internacional que hemos tenido Ha seguido creciendo No a la tasa Que nos gustaría Por supuesto Pero seguimos teniendo Tazas de crecimiento 1% en promedio 2% No, no, no Es 1% Es prácticamente el 2% Que no es lo que estamos esperando Sobre todo Porque la población Creza 2.5 Pero no digamos 1 Porque 2 es el doble de 1 No, estoy de acuerdo Mauricio Pero yo estaba sumando Con Felipe Taldero Ya ves que No nos divirtió mucho Bueno, es que bueno A ver Eso está Efectivamente Mauricio nos acaba de exhibir Que no sabe De dónde sale el subsidio Y yo repito El precio para el público En México Cuesta 6 pesos Producir un litro de gasolina Todo lo que pagamos De más Se llama impuestos A nivel internacional El ministerio alemán De economía Clasifica ya a México Como un país Que no tiene gasolina Subsidiada Sino que es un país Que utiliza la gasolina Para impuestos México No importa petróleo Mauricio No nos interesa El precio internacional Del petróleo Somos exportadores Netos de petróleo De los 28 principales Productores de petróleo Importamos con los países De saber Que si cambia el precio Del petróleo Cambia el precio Porque es el principal Y si ya hubieran construido Por eso sí nos interesa saber Cuál es el precio del petróleo Y si ya hubieran construido Dos refinerías Más allá de que importemos Que va a generar Medio millón de empleos Y al que ustedes Simple y sencillamente Por capricho Han decidido decir No ¿Por qué? Porque no nos gusta ¿Y por qué no nos gusta? Porque lo hicieron otros Ustedes me imagino Se refiere a Yo estoy razonando Con números Tú estás razonando Con ideas No, no, no Yo estoy razonando Con las declaraciones De los líderes políticos En torno a proyectos Realmente importantes ¿Quién se puede Poner en su sano juicio A tener un nuevo aeropuerto Con una capacidad De atención mucho mayor En el que esté involucrado Quinientos mil empleos Estamos hablando De la reforma energética El candidato de Morena Sí Mauricio Estamos importando Trescientos treinta y cinco Mil millones de pesos De gasolina Que se puede estar Produciendo en el país Ese dinero se le quita Educación pública Que son doscientos setenta Mil millones de pesos Cada año Este país Por importar gasolina Por no tener refinerías En el país Nos estamos gastando El presupuesto De cien años Del municipio de Querétaro El presupuesto De veinte años Del estado de Querétaro La pregunta es Si sale más barato Construir una refinería Y producir aquí El combustible hoy O si sale más barato Comprar el combustible Mucho más barato Producirlo aquí Ocho mil millones de dólares Eso dice Ángel Pues igual que luego Dicen que el aeropuerto No, eso lo dice Se nos acabó el tiempo El asunto de discutir Las propuestas De los partidos En este caso Aquí tenemos A Morena Y al PRI Me parece muy interesante Yo no sé si estoy de acuerdo Porque ya me echaste El mismo saco En la reforma energética Ciertamente El mismo saco Los presidentes del PAN Bueno, eso hace rato Yo digo que no Con el aeropuerto Me parece interesante Que tengamos otro programa Para ir discutiendo Las propuestas De política pública Que están en el debate Y particularmente Con Ángel Que lo reconozco Un buen querétaro Y además que siempre Trae mucha información Muchas gracias Muchas gracias Se nos terminó el tiempo En su propia voz Los esperamos el próximo martes Ahora sí Con la presencia De la doctora Marcela Ávila Muchas gracias La Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Presentó En su propia voz El debate de nuestro tiempo Los esperamos En nuestra siguiente emisión No olvides seguirnos Por TVGUAC Y Radio Universidad Hasta pronto